¿Por qué se vino de Florencia? Estaba trabajando, trabajando, estoy trabajando, tío. ¿Por qué me tuve que conseguir una novia tan tóxica? Mi amor, es mi sobrina, mi sobrina. Hola, tío. ¿Y esta quién es? ¿Esta? Esa es su novia, la tóxica y pegachenta. ¿Y qué va a decir? ¡Ay, pelea, bruto, pelea! ¡Ay, pelea, pelea, pelea! Ay, no, bro, a mí me gusta el tío. Y mira, esa pareja está peleando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Pega ochenta y todas las demás, pero acá tengo a su novia atrás. Usted puede tener a mi novia atrás, pero que me sale con mi tío es porque tiene un trauma mental. No es que sea un trauma mental, pero mírese, di una piensa con usted que se puede esperar. Ay, mami, usted lo que tiene es un criadeo. Puedo ser piojosa y todo lo demás, pero con esa chucha nadie la quiere abrazar. Ay, mi novio me va a abrazar. Me vi de marrón de cosas. Puede que el señor chucha, pero nadie le quita esa cara de marucho. Por eso la abuela de Nicolás no la quiere ya y aparte de eso aprenda a vocalizar. Gangosa. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Fatality! ¿Para qué es de ser tan doble? ¡Hombre, mío! ¡Y este es el entretenimiento de medio tiempo! A la pino, a la pao, a la pino, a la pino pao. ¡Vale, vale, ra, ra, ra! Tampoco aguantar más. ¡Vale, dale, dale! La mamá, yo no quiero que me lees más Ay, mi amor, no se pide por este par de tóxicas Más bien, ven casi conmigo, papacito rico Te mire que a mí no me queda el periodo Ay, no quiero embarazada Y estoy todo terreno Esto no tiene nada que ver en el video Solo quería Aplausos